5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Concéntrate Morirán antes de reconocerme Un aliado ha sido asesinado Buen intento Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Una parte Ha asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Racha enemiga Ha sido asesinado Asesinado doble Asesinado doble El plan maestro sigue intacto Concéntrate Un aliado ha sido asesinado Asesinado doble Una bala Una muerte Asesinado triple Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un nuevo camino se abre La lealtad La lealtad es el mejor telescopio La lealtad es el mejor telescopio No soy ni el otro andrinito Ni la gente Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Mega asesinado Un aliado ha sido asesinado La mirante Fija La muerte Deja en tu frente Cállate Un aliado ha sido asesinado Una bala Una muerte Más asesinado Aún en el Cállate Asesinado Objetivo en movimiento Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Objetivo localizado Finalizado Una bala Una muerte Una bala Una muerte Un aliado ha sido asesinado 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 Buen intento Un aliado ha sido asesinado Un atal, una muerte Concéntrate Gancha de asesinado Finalizado Un enemigo ha sido asesinado Asesinado triple Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Objetivo localizado Gancha de asesinado Su equipo destruyó una torre Retirada, retirada Un aliado ha sido asesinado Objetivo en movimiento Una caja, una muerte Un enemigo ha sido asesinado doble Una caja, una muerte Asesinato triple Enemigos cerca Y tú también ¡Mega asesinato! ¡No! ¡Va! Un enemigo ha sido asesinado ¡No me ataquen! ¡Vamos! Nadie había llegado tan lejos ¡Vinal! ¡Victoria! 5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla ¡Aplástalos! ¡Todas las tropas desplegadas! ¡Mi puntería es infectable! ¡Primera sangre! ¡Puedes intentar atraparme! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Deja de difundir rumores! ¡Ve para creer! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Mis tardos muerden! ¡No pueden decir que para creer! ¡No pueden decir que para creer no han sido asesinado! ¡Uno hay %1! ¡Mis tardos muerden! ¡Puede acudir! ¡Suscríbete al canal! ¡Deja de difundir rumores! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No sería divertido ver a Link con una linda palma? ¡Ay, por favor! Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble La confianza ciega no te llevará a ninguna parte Si tan solo pudiera ser más alta Un aliado ha sido asesinado ¡Racha de asesinatos! Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado ¡Mi puntería es impecable! ¡Ya! ¡Mis ternos no perdonan al mar! Un enemigo ha sido asesinado ¿No sería divertido ver a Link con una linda palma? ¡Ay, por favor! ¡Ya! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Mega asesinato! Un aliado ha sido asesinado ¡Racha de asesinatos! ¡Déjate difundir rumores! ¡Finalizado! Un aliado ha sido asesinado La confianza ciega no te llevará a ninguna parte ¡Mega asesinato a un enemigo! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Déjate difundir rumores! Un enemigo ha sido asesinado ¡Finalizo de un enemigo! ¡Déjate vil traditionally! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado ¡Mega asesinatos! ¡Bueno, King pamiębing! ¡ ¡Racha enemiga! Finalizado Mega asesinato Asesinato doble Un enemigo ha sido asesinado Aniquilados ¡Victoria! Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Las tacas de manzana son las mejores cosas que hay ¡No me inscribes! Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Un enemigo ha sido asesinado 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 Also no la falta Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Mega asesinato Mano ha aprendido a controlar su poder No me intimide Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Deja mi protegerte Puedo controlar mi poder ahora Un enemigo ha sido asesinado Una para la pequeña niña que vive al final del camino Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Vamos pasar el rato en el bosque de la luna Tu equipo destruyó una torre Un enemigo ha sido asesinado 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 Atáquen Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble. Un aliado ha sido asesinado. El cielo, las nubes, la hierba y las vallas. Es un aliado. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Un aliado ha sido asesinado. Asesinato doble. ¡Suscríbete! 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 ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Ataquen! ¡Báñate en la mano sacada! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Ama a los demás como a todos! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Yo soy solo un pastor! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡La oscuridad es la mano derecha de la luz! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Asesinado doble enemigo! ¡Hato! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha de asesinato! ¡Gracha enemiga! ¡Finalizado! ¡Mega asesinato! Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Asesinato triple Necesito refuerzos Imparable Tu equipo destruyó una torre ¡Retirada! Yo soy el elegido Vaya que es una virtud sagrada Mega asesinato Asesinato doble La luz sagrada me concederá la victoria Tu equipo destruyó una torre Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Retirada Imparable Asesinato a un enemigo Imparable Finalizado Retirada Yo soy solo un pastor La oscuridad es la mano derecha de la luz Yo soy el elegido Un enemigo ha sido asesinado Asesinato doble Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Deja El enemigo ha sido asesinado Por favor La luz sagrada me concederá la victoria 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 La luz sagrada me concederá la victoria